¿Quién no ha soñado con jugar en la Real? Desde que daba mis primeras patadas a un balón en la playa de la Concha, soñaba con jugar en el primer equipo. Debuté una semana antes de cumplir los 17 años. Marqué mi primer gol oficial al Real Madrid. Con 19 disputé la final de Copa. Fueron unos minutos, pero me supieron a gloria. Luego vino la lesión y me perdí la temporada. Ahora, con más de 100 partidos a la espalda, sigo soñando con vestir y honrar esta camiseta. Sueño con hacer cosas grandes, con seguir haciendo historia. Por eso, quiero prometeros que seguiré trabajando con mis compañeros. Para que vosotros y vosotras también podáis seguir soñando.